¿Cuál es la escena en la que cae del árbol al pantano? Miren, a mí la escena que me ha quedado, y creo que fue una de las razones por las que volví a ver la película para poder escribir sobre ella, es la escena en la que cae del árbol al pantano. Para mí esa escena es clave. Para mí esa escena significa que él finalmente rompe el espejo en el que estaba tratando de mirarse y pasa al otro lado. Es decir, para mí el personaje que está en búsqueda de sí mismo a través del espejo de los otros llega un momento en que se da cuenta de que el único espejo que tiene que romper, en el que tiene que reflejarse, es el suyo propio. Y para mí esa escena es fundamental. Y entendí, es mi lectura, otras cosas. Entendí que esa crisis de identidad del personaje, hay también una crisis de identidad en los guaranís que vemos, en todos los personajes que vemos. No hay una identidad pura, completa, es mi lectura. Es decir, no hay nada totalmente sólido, definido en nadie, porque así es la vida. Es decir, todos tenemos ese tipo de crisis de identidad. Entonces, a mí me parece muy interesante, en esta segunda lectura, en esta segunda visión que hice, decir, esta no es una película sobre los guaranís. Es sobre un personaje que, en la búsqueda de sí mismo, se pone en contacto con otras culturas, no llega a conocerlas y quizás descubre al final, en esa escena que digo, algo sobre sí mismo. Quizás la imposibilidad de conocer a los demás y quizás la imposibilidad de conocerse completamente a sí mismo también. Quizás la imposibilidad de conocerla en la red,